¿Tienes un Cherokee Fast y estás viendo que ese fusil no está sacando el rendimiento que esperabas? Quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar las tres razones por las que ese fusil de serie no es una buena elección. ¿Qué tal pescadores? Soy Wolframio de ThePescar.com y llevo muchísimos años ya en la pesca submarina y por suerte o por desgracia me ha pasado de todo. Y una de las cosas que me pasaba al principio de empezar en la pesca submarina era que mis fusiles de serie vienen de una configuración o vienen de otra dependiendo del modelo que te pillaras en ese momento. Y con los años uno va viendo cositas diferentes, le empiezas a calibrar gomas, le empiezas a poner carretes y buscas una serie de cosas para poder pescar a tu gusto. Ya que los materiales de hace 10-15 años no son los mismos que los que hay ahora en el 2022 cuando estoy grabando este vídeo. Por lo que podemos ver una evolución bastante importante en lo que son los fusiles de serie. Que es el caso que vamos a tratar en este vídeo. Concretamente el del Cherokee Fast. Y algunos os preguntaréis, pues Wolframio, ¿por qué vas a hablar ahora de este fusil? ¿Qué está pasando con este fusil? Pues mira, llevo ya dos años con la tienda online montada y gracias a los vídeos que voy mostrando en este canal, por cierto, suscríbete si no estás suscrito, muchos pescadores habéis visto que se le puede sacar más potencia a los fusiles. Pero hay un caso muy particular y que me ha llamado muchísimo la atención que es el del Crazy Cherokee Fast. ¿Qué pasa con este fusil? Pues si no recuerdo mal ya entre mayo y junio algunos ya empezaste a llamarme Wolframio. Tengo este fusil, el Cherokee Fast, y quiero hacerle esto, quiero hacerle lo otro, quiero... Pues esto ha ido aumentando a lo largo que pasaba el verano y ha llegado hasta el día que estoy grabando este vídeo. Hasta noviembre. Y he dicho, tengo que hacer un vídeo de esto explicando las tres razones o los tres fallos que yo veo en este fusil de serie. Y por qué es una mala elección a la hora de adquirir un fusil de pesca submarina para iniciarte o para pegar un pasito más allá. Así que sin rayarme más, vamos a ver lo que le ocurre a este fusil. Bien, pues lo primero que no me ha gustado a mí mucho de este fusil y que me ha llamado mucho la atención es que para lo finito que es, ¿vale? Tiene un carrete bastante grande. Un carrete que, en mi opinión, varía mucho lo que es el peso del fusil. Desequilibra bastante al fusil a la hora de disparar. De ahí creo que viene una gran parte de los fallos de los pescadores que me están diciendo es que el tiro se me ha ido desviado, es que el tiro se me ha ido alto. Seguramente porque el fusil te esté tirando de atrás y estés intentando forzarlo tú hacia adelante y en esta compensación de la muñeca es donde falla el tiro. Todos los fusiles que ha hecho Cherokee que me habéis traído aquí para arreglar eran un carrete para mí sobredimensionado para la capacidad de este fusil. Pero aquí no cago la cosa porque a unas malas coges el carrete, lo quitas y lo cambias y sin problema, ya que tenés de serie mal arte. Las dos que vienen ahora sí que son importantes, sobre todo las que voy a explicar al final porque esa me parece la peor. Ya hemos visto la primera, pero la segunda me parece ya de delito. ¿Por qué tú te pillas un fusil y que a las dos días le tengas que cambiar las gomas porque no tiene potencia? A mí eso me parece una cagada tremenda. Y diréis, bueno, Wolframio, qué exageración. No, escribidme abajo en la caja de comentarios cuántos pescadores me habéis acudido a decirme y yo, es que he venido a cambiarte las gomas, es que no, porque es que son más de 40, ¿vale? A día de hoy, desde mayo o junio del 2022 hasta noviembre, he tenido que cambiar más de 40 fusiles. Es una locura, es que tantos pescadores con el mismo fallo, ahí chirría un poco. Y la calidad de las gomas estas de Crecy no me gusta en nada, son muy blanditas, no tiran de la varilla. Hay vídeos que tengo ahí en el ordenador guardado de varios que me habéis contactado de, Wolframio, mira cómo tira este fusil. Y es verdad que se ve muy lento la serie de la varilla, viniendo de serie. En algunos casos lo hemos corregido con unas gomas bastante interesantes, que son las Picasso Boom, que por aquí os dejo el enlace por si queréis adquirirlas, ¿vale? Que son las que más he sacado de este grano porque son unas gomas muy, muy buenas. Y bueno, pues con este pequeño cambio le hemos podido mejorar en algún aspecto el disparo a este fusil. Pero bueno, aunque le tengas que cambiar las gomas, es un poco molesto que te pilles musil con sus gomitas nuevas y no esté bien configurado de serie. Pero aquí no acaba la cosa, porque lo más importante viene ahora. Y vas a ver que esto es un atraso, aunque parecía un avance en lo que era el mundo de la pesca submarina. Bien, pues la tercera clave para que el disparo salga lento es el cabezal del Crazy Cherokee Fast. Sí, es el mismo cabezal que tenía el fusil Crazy Kiowa, que más de uno he sacado yo cuando trabajaba antes en el centro de buceo, donde tenemos un apartado de sección de pesca submarina. Y me diréis, bueno, ¿qué tiene este cabezal de especial? El cabezal tiene un imán para sujetar la varilla para que no se mueva. Fijaros que eso va a salir con una potencia y lo que está haciendo el imán es atraer la varilla. Esto se podría romper un poco metiéndole la goma un poquito más potente, pero no deja de ser un rozamiento y una atracción de la varilla que lo que hace incluso es que en muchos casos, como no tenga la suficiente fuerza esa goma, al final va a traer o va a desviar un poco lo que es el recorrido de la varilla. Solución que buscó un colega mío, quitarle el imán. Sacas la pieza, quitas el imán y vuelves a colocar esa piecilla que hay ahí. Es una solución un poco a lo bestia, sí, pero es que era necesario pues para poder pescar con este fusil, que bueno, ya que se la había pillado, por lo menos vamos a intentar utilizarlo. Porque después sí, el fusil no es malo. Este modelo, que es el Crecicero Kifaxi, no deja de ser el fusil Crecicero Kifaxi con una pegatina diferente en el tubo. La gata es la misma, el fusil es el mismo y el cabezal es el mismo. Por eso conozco este fusil, por lo que lo he tenido, que no me creéis. Hice un sorteo en este canal precisamente al principio de todo, de un par de Crecicero Kifaxi configurado por mí, pero la diferencia es que las gomas en estos dos fusiles que yo coloqué, sí eran buenas, porque antes se podía pillar solo el fuste del Crecicero Kifaxi y ahora solo puedes conseguir el Crecicero Kifaxi en su versión completa. Pues hasta aquí el día de hoy. Estos son los tres fallos más grandes que he visto cuando los pescadores me traen sus fusiles para que lo intente calibrar para poder compensar todo este problema que tiene el fusil Crecicero Kifaxi de configuración estándar. Entonces, ¿qué es lo que habéis hecho? Entrar en YouTube, ver cómo intentar aumentar la potencia de tu fusil, que es este vídeo precisamente, que os voy a dejar aquí, y ahí es donde veis que hay más configuraciones aparte de toda la que viene de serie. Y si queréis que empecemos a hacer una serie de revisiones de material, ya que tengo la tienda, vamos a aprovecharla, vamos a ver los materiales que nos están haciendo las marcas, vamos a ver cuáles son los fusiles buenos con los trajes, las gafas, las máscaras, yo qué sé. Tenéis que hacer varias cositas, simplemente, pues suscribirse a este canal, darle like, compartirlo, comentar aquí en la caja de descripción qué queréis que haga una review para poder ver material de primera mano, ¿no? Ya que lo tenemos aquí, pues pum, aquí os lo enseño. Cómo se configuran, cómo hacer diferentes cosas para que el material, cuando vayamos al mar, no tengamos esta serie de sorpresas tan desagradables como en el caso de los pescadores que se han pillado el Cherokee Fast y me han venido con el problema de no pego un tiro. En fin, no os soltáis malas chapas. Si por lo menos este vídeo os ha ayudado en noviembre de 2022 a decidir qué fusil voy a pillarme, o por lo menos si estaba ayudando entre el Cherokee Fast y otros, que por cierto, vamos a ver en este canal, en los vídeos que vengan a continuación, dos de los mejores fusiles de iniciación, que me parecen una inversión bastante económica para iniciarte en la pesca submarina, pues ya sabes, aquí estaremos. Un saludo y nos vemos en el mar, espectadores.